Pues hoy se da el claquetazo y la bendición de un proyecto muy importante, un proyecto muy bonito. Y quisiera que me contaras cuál es la participación en este melodrama. ¿Que yo tengo? Bueno, yo hago Alicia de 14 a 21 años y es una gran responsabilidad porque es el comienzo de todo, de la historia, de cómo se evoluciona Gloria, Mariboquitas, todos. Y pues es una gran responsabilidad llevar a cabo este tipo de personajes porque son historias fuertes y yo voy a intentar hacer el mejor trabajo que puedo con respeto de hacer esta historia. ¿A qué se va a enfrentar tu personaje? Se va a enfrentar a abuso físico, manipulación y abusos sexuales. ¿Cómo te has preparado y cómo has recibido, pues a lo mejor, una parte de algún profesional para el tratamiento de estas escenas? Bueno, aquí te cuidan completamente. Si tú no estás cómoda con alguna escena, pues no se va a hacer. Pero obviamente no se van a dar ni golpes ni nada de eso. Se hace una preparación mental y pues mi mamá me ayuda la mayoría de tiempo para que esté relajada y que no sufra como un miedo real. Claro, para que todo vaya enfocado a que es un personaje, ¿no? ¿Qué has descubierto de la vida de Gloria en este poquito que estás empezando a conocer y que te llamaba antes la atención y ahora que dices, wow, lo estoy haciendo, pues en una serie? Yo no sabía que Gloria estaba en un grupo, yo no sabía que estaba en boquitas pintadas, yo no sabía que siquiera estaba con Sergio Andrade, yo no sabía nada de eso. Yo nada más me sabía lo de tengo los zapatos viejos y pues es un honor hacer una serie con su historia. ¿Cómo te ha apoyado tu mami en esta construcción del personaje? Me ha dado varias claves para poder hacer un personaje de este tamaño porque es la primera vez que voy a hacer algo de televisión y pues me ha dicho que le tengo que tomar en serio las cosas, que tengo que tener responsabilidad y tener respeto nada más con las personas y con la historia. Te vas a sentir muy contenta y emocionada, pues obviamente porque base a un casting pues te llevas a este personaje, ¿no? Sí. Pues invita al público a que no se pierdan pues próximamente esta serie y tus redes sociales también. No se vayan a perder, ella soy yo, la serie de Gloria Trevi y mis redes sociales son Majo Edgar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.